¿Hamburguesas de cerdo? ¿Estás seguro? No los conocías. ¡Chécate! Empezamos por preparar una a la diable. Como viste, empecé dorando en aceite de oliva unos dientes de ajo, que ya amalgo dorados, le dan la bienvenida a unos chiles habanero, cocinando esto por un minuto más. Previamente retiré las semillas a unos chiles guajillo para llevarlos a la sartén junto con unos 6 u 8 chiles de árbol y 3 chipotles, dándoles un ligero tatemado moviendo constantemente y nos vamos quitando la sed de la peligrosa. No te creas, esta cerveza oscura es para rehidratar los chiles en la sartén, dejando hervir esto por unos 6 u 8 minutos hasta que suavicen. Los tonos de la cerveza le aportan un buen sabor a esta salsa. Ahora que si no quieres usar cerveza, puede ser simplemente agua. ¡Que no se te cierre el mundo! Ya listo, solo dejamos enfriar un poco. Agregamos 20 gramos de pasta de achiote, ahí al vaso donde vamos a licuar, junto con unos 15 gramos de recado blanco. Si no lo consigues, puedes ir a ver mi video de cochinita pibil, ahí te lo explico, o simplemente omítelo. Como ves, agregamos lo de la sartén y licuamos muy bien. Haré esta muestra solo con 500 gramos de molida de cerdo, sal de mar y algo del adobo que acabamos de preparar. Ya solo mezclamos perfectamente. Lista la carne, vamos armando las hamburguesas, moldeando a puro pulso, a puro tanteo, y la llevamos a la parrilla. Mientras vamos haciendo también un aderezo. Colocamos mayonesa en un tazón, la tercera parte de lo que estamos usando de mayonesa, lo vamos a agregar de mostaza. En esta ocasión estoy utilizando una de Dijon, con todas y semillitas, junto con un poco de jarabe de agave, y solo mezclamos. Así de fácil es como obtenemos un buen aderezo. Ya cuando la carne muestre sus jugos por la superficie, será momento de darle la vuelta. Esto para terminar su cocción. En lo que eso sucede, preparemos rápido un guacamole. En el molcajete, sal de mar, yo uso una de vino tinto, junto con unos chiles piquín frescos, y hormigas chikatanas al gusto. Como ves, simplemente molemos muy bien. Ya listo esto. Partimos de 2 a 3 aguacates, llevando toda la pulpa al molcajete, y de ahí solo machacamos, hasta obtener la consistencia deseada. Así de sencillo. Ya solo terminamos de mezclar con una cuchara, para que todo lo que quedó en las paredes, se incorpore de la mejor manera. Lo quieres llevar por la ruta tradicional, agrégale cebolla picada, tomate en cubitos, y cilantro fresco. Ya solo mezclamos muy bien. Es así de fácil como obtenemos un guacamole picocito, con este toque de chikatana. Esto lo lleva a otro nivel. Vamos cortando unos aros de cebolla, en este caso una morada, y algunas rodajas de tomate también, un clásico en las burgers. Ya para armar la hamburguesa, en la base del pan, ya calentado en la parrilla, colocamos guacamole, la carne endiablada, con su queso fundido por la misma temperatura, algunas tiras de tocino asadas en la parrilla, su tomate, y cebolla. Con eso. Y en la tapa del pan, su buen aderezo, bien untado, y tapamos este manjar. Es así como obtenemos una suculenta hamburguesa a la diabla. ¿Recuerdas que sobró adobo de la carne? Pues lo utilizaré en estas papitas que estoy cortando por la mitad. Eso sí, ya limpias y desinfectadas. Las colocamos sobre papel aluminio, su sal de mar, enseguida este adobo picocito, que puedes modificar a tu gusto, agregando más picante si así lo deseas. Colocando un poco de mantequilla también, y cerramos perfectamente, sellando muy bien para que no escape el vapor, y se haga la cocción lo más uniforme posible. Esto lo llevamos a la parrilla, a fuego moderado, por unos 25 o 30 minutos, con sus 10 minutos de reposo, y están más que listas. Al inflar, te dan la señal de que todo marcha perfecto. Vámonos con la siguiente hamburguesa, inspirado en el chorizo verde. Aquí estoy cortando un chile poblano, si gustas puedes usar California, o ambos. Cortamos también unos tomatillos, conocidos como tomates fresadilla, o de cáscara. Y en una sartén, aceite de oliva, y empezamos a dorar 3 dientes de ajo, suavizando a la vez, el poblano troceado, mientras vamos cortando también un jalapeño, y un serrano, esto para darle un toquecito de picor, y los llevamos a la sartén, para que le hagan compañía, en el mismo proceso. Ya algo tatemados, los ingredientes, les toca el turno, a los tomatillos. Y seguimos cocinando esto, por unos 2 o 3 minutos más. Pasado ese tiempo, agregamos pistaches, y que suelten su esencia, por 1 o 2 minutos. De ahí, incorporamos un poco de espinacas, troceadas, y de la misma manera, hojas de lechuga. Estas se irán reduciendo, conforme meneamos este asunto, con unos 2 minutos es más que suficiente. Luego llevamos todo esto, al vaso donde vamos a licuar, y le damos al motor, para obtener así, nuestra salsa para las hamburguesas. Su sal de mar, 500 gramos de carne molida de cerdo, agregándole de la salsa, que bien rinde para un kilo, o hasta kilo y medio, solo mezcla muy bien. Ahora, de último momento, se me antojó agregarle tocino. Así es que corto unos cubitos pequeños, y los incorporo a la carne, ya salseada. Agarramos una porción de la carne, para ir moldeando la hamburguesa, del tamaño y grosor que quieras. Y las llevamos a la parrilla, esto para que el carbón, haga su trabajo. Ya cocidas de un lado, les damos su respectiva vuelta, y dejamos que termine la coccia, mientras vamos calentando ahí, el pan de una vez. En esta ocasión, un pan brioche, ahí nada más hay que estar al pendiente, colocándole por supuesto, su queso amarillo a la carne, para que se vaya fundiendo. Esto va quedando de maravilla, ¿a poco no? Ya solo le colocamos, su buen aderezo a la base del pan, algunas hojas de lechuga sangría, sus rodajas de tomate, con sus aros de cebolla, acomodamos esa carne en salsa verde, con su queso fundido, que ya para finalizar, le untamos guacamole a la tapa de nuestro pan, y listo. Terminamos de armar esta hamburguesa. Observa esta belleza. Quedó genial. Vámonos con la siguiente. En el molcajete, dientes de ajo, dos chiles habaneros, uno rojo y otro chocolate, y solo machacamos hasta formar una pastita. Tú deja esto en el punto deseado. Enseguida, entran estos dos recados en acción, el blanco, que más bien es como cafecito, pero lo llaman así porque es el más claro de los recados, y eso que agregué también es recado negro, a base de especias y chiles carbonizados. Lo usan normalmente para el relleno negro. Hace unos años les expliqué el proceso de este guiso yucateco, desde aquellos rumbos, específicamente en Pocobotch. Es un guiso a base de carne de cerdo con este recado, cocinado bajo tierra por cocción prolongada. Es la misma técnica que usan para la cochinita pibil, que este guiso, a simple vista, no se ve nada bien. Siendo sinceros, no es muy antojable. Pero cuando lo pruebas, te juro que si me preguntas mi top 3 de lo más rico que he probado en la vida, esto sin duda está en la lista. Es demasiado bueno. Por lo que inspirado en esa experiencia culinaria, y teniendo la mano en el recado yucateco, no me quise quedar con las ganas. Si te diste cuenta, agregué jugo de naranja y mezclé muy bien, obteniendo esta salsa. Esto es lo que le va a dar el sabor a la carnita. Que ya en el tazón con 500 gramos de molida de cerdo, su sal de mar, y la salsa que acabamos de preparar, simplemente mezclamos bien. Que por puro capricho mío, incorporo queso rallado tipo cheddar, y chihuahua. Mezclando para que se distribuya de la mejor manera, y listo. Ahí queda la carne. Agarramos una porción para ir moldeando la hamburguesa, y la llevamos a la parrilla. Me puse a rebanar tocino, algo grueso para llevarlo a la parrilla, a que le haga compañía la hamburguesa. Ya tú lo dejas en el dorado deseado. Dándole su vuelta a la carne, y dejamos que termine su cocción, colocándole también sus rebanadas de queso amarillo, ya casi al final, solo para que se funda, y vamos calentando el pan ahí mismo. Con su tostadito al gusto, que ya listo, armamos la hamburguesa. Su aderezo en la base del pan, hojas de lechuga, sangría, rodajas de tomate, y de cebolla, tocino asado, tú consiéntete. Y ya con la carne arropada, con el queso fundido, le ponemos una porción de guacamole a la tapa, tú sé generoso, y ya, es así como queda lista nuestra hamburguesa. Mira nada más, qué maravilla. ¿Habías imaginado algo así? Pues bien, no dudes en probarla. La vas a disfrutar. ¿De que te luces en la parrillada? Eso sin duda va a pasar. Ya cuando las pruebes, me vas a dar la razón. Como complemento, vamos abriendo las papas endiabladas, que sueltan un aroma espectacular. No te vas a poder resistir. Las llevamos con las hamburguesas, para tener el combo perfecto. Mira nada más, qué postal tenemos aquí. Ya solo nos queda, poner a trabajar a la mandíbula. Tú no te quedes con el antojo. Tú prepáralas en casa. Te garantizo que son una auténtica delicia.